Buenos días, buenos días señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador del estado de California, Jaime Bonilla, ingeniero Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, Araceli Brown, presidenta municipal de Rosarito y anfitriona de este evento, y a Armando Arturo González, presidente municipal de Tijuana. El día de hoy queremos presentarles los avances que tenemos con respecto a la autopista Tijuana-Ensenada, lo que respecta a la plaza de cobro de playas de Tijuana. La carretera Tijuana-Ensenada viene funcionando desde 1967. En ese entonces, obviamente no había crecido la mancha urbana como hoy en día, y eso es lo que nos está trayendo hoy problemas del cruce de esta plaza de cobro por aquellos residentes que pasan diariamente una, dos o más veces. Esta plaza de cobro se encuentra en Tijuana, se llama playas de Tijuana, y tiene alrededor de 17 asentamientos urbanos a su alrededor. A partir del mes de julio de este año, la plaza está en resguardo de la Fiscalía General del Gobierno de Baja California, y hay un paso franco, o sea, todos aquellos automovilistas que pasan por esta plaza de cobro lo hacen de manera gratuita. Se llegó a un acuerdo entre Balobras, el Gobierno del Estado y Capufe, para echar a darle otra vez funcionalidad a esta plaza de cobro, pero sin afectar a los residentes del área. Entre los seis puntos que se comprometieron en ese acuerdo, está el que Balobras va a hacer un estudio o está haciendo un estudio para ver la mejor ubicación de esta plaza de cobro y la viabilidad de realmente cambiarla de sitio. Esto ya se está efectuando y se culminará en el mes de mayo del 2021. Por su parte, el Gobierno del Estado también se comprometió a que durante este tiempo que hubiera este paso franco no iban a ver situaciones de que grupos sociales fueran a obstruir la carretera. Eso también se ha cumplido. Y el siguiente punto es que Balobras llevó ante su Comité del Fondo Nacional de Infraestructura Carretera la posibilidad de que no se cobrara a los residentes de esta área, cosa que también ya se cumplió y se está llevando a cabo. Por su parte, Capufe, el compromiso que llevó a cabo es que seguirá teniendo, operando y dando mantenimiento a esta carretera, lo cual se ha cumplido a cabalidad. Necesitamos en este momento ya avanzar en el acuerdo. Recibimos por parte del Gobierno del Estado, que era también parte de estos acuerdos, un padrón de residentes, el cual nosotros estamos verificando, lo estamos validando, y a todos aquellos residentes que ya se van validando su residencia, se les está otorgando una calcomanía con la cual ellos van a tener libre paso por esta plaza de cobro. En este momento lo que estamos es ya ordenando un poco más esta situación y nosotros estamos proponiendo confinar los dos carriles, un carril de ida y un carril de regreso. Estos carriles serían exclusivos para residentes del área que no hayan hecho su trámite, que en este momento no cuenten con su TAG para pasar. Esto también es una manera de incentivar a los residentes a que realicen con nosotros su trámite. En el momento en que ellos lo realicen, nosotros les vamos a otorgar el TAG y ellos podrán pasar por cualquiera de los carriles que ya estarían habilitados. Nosotros lo que queremos es que sea lo más rápido posible esta tarea, porque en el transcurso de julio para acá, que ha estado sin, digamos, libre paso para todo mundo, la hacienda pública ha perdido alrededor de 80 millones de pesos y entonces, pues sí, nosotros necesitamos recuperar la plaza, darles las facilidades a los residentes para que ellos no tengan ningún inconveniente y puedan hacer uso de la plaza sin mayor problema. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.